Si no te lo digo para que lo deseemos, así soy yo, hermano, no tengo castigo ningún, perdido todo cuanto fui, pero he venido para ser tu hermano, lo que nunca he sido, hermano mío, pequeño mío, bienvenido a casa. Que la palabra no sabe si en esta iglesia, hoy demuestro que eres mi hermano, abrázame hermano mío, bienvenido a todos. Tenemos un mensaje, las puertas del cielo siguen abiertas, hay esperanza para los más lindos pecadores. Si te has ido de la casa del padre, toda vida y tiempo, corre por tu vida. Hoy es mi llame salvación, hoy es señor, abierto el beso, lo que haré. Si hay algún herido, eres más grande, pero has salido un segante. Dios está aquí.